Hablemos claro, Nicolás Lujar. ¿Cuánto de esas utilidades están dispuestos a sacrificar los empresarios de la agroindustria de exportación para que se beneficien sus trabajadores? Al final esa es la discusión. El día de ayer estuvo con nosotros el presidente de la república, Francisco Zagasti, en los estudios de Exitosa. Y yo creo que al escucharlo uno es consciente de la circunstancia que está atravesando el país. Yo estoy absolutamente convencido de que no podemos atribuirle al presidente la responsabilidad del país que nos dejó Martín Vizcarra y sus antecesores. Así como tampoco podemos exigirle más allá de lo que puede hacer de acá al 28 de julio, porque este es un gobierno de transición que nos tiene que garantizar un proceso electoral transparente. Pero sin embargo hay tareas urgentes que se tienen que enfrentar y que son responsabilidad, porque así son las cosas en el Perú, del presidente de la república. Y yo espero que las cosas, no todas las que les pude decir ayer, creo interpretando el sentimiento de la gente, hayan sido recibidas por el presidente. Porque en el Perú las cosas tienen que empezar a cambiar. Es cierto, no se puede cambiar todo. Es cierto que esto va a ser un proceso. Pero es cierto también que en algún momento tiene que empezar. Y empezar sobre la base de una idea que puede resultar elemental, pero que es determinante, que es la respuesta a una interrogante, para quién se gobierna en el Perú. Es decir, si somos un país que bate récords de crecimiento macroeconómico, que bate récords en las exportaciones de sus minerales, que empieza a venderle fruta de mesa al mundo entero, pero que esa riqueza no se traduce en el beneficio para las personas comunes, para los trabajadores, para la gente de a pie. Si esto no significa una transformación en la calidad de los servicios a los que la gente tiene acceso, como la educación, la salud, el transporte, la seguridad, la justicia, el agua potable, la vivienda. Las oportunidades de, a través de una educación de calidad, acceder a una vida aún mejor de la que tienen o pueden acceder los padres para los hijos. Es decir, si no ponemos eso en el centro de nuestra atención, entonces nuestro proyecto nacional está equivocado. Porque está construido para que ese crecimiento beneficie a una minoría, a una minoría que es privilegiada y que hay que ser sinceros. Hay algunos que son conscientes, lo hemos visto en la crisis con el sector agrario. Resulta que hay algunos empresarios, yo creo que la minoría, que no solamente han dado a sus trabajadores lo que la ley les obliga. Han dado más que eso, porque si ellos estaban ganando dinero con la exportación de fruta, han querido compartir esa riqueza con la gente que trabaja para ellos y que hace posible que esto exista. Que este fenómeno, este boom de la agroindustria sea posible. Pero lamentablemente, eso no es una conducta generalizada. Y esto es algo que tiene que cambiar en el Perú. Y esto no va a cambiar a las buenas, pues. Esto requiere de decisión del gobierno para replantear las reglas de juego. Hoy estamos en una discusión donde al final hay que hablar claro de lo que estamos discutiendo. Es que exportar fruta como estamos haciendo, o vegetales, produce una determinada cantidad de dinero de utilidades. Y la interrogante es, ¿cuánto de esas utilidades están dispuestos a sacrificar los empresarios de la agroindustria de exportación para que se beneficien sus trabajadores? Al final esa es la discusión. Esa es la discusión de fondo. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de tu ganancia neta de aquello que te metes en el bolsillo? Para que la gente que trabaja contigo tenga una vida más decente de la que lleva. Y yo creo que eso implica un cambio en la mentalidad de los trabajadores, pero también un cambio en la mentalidad de los políticos. Un cambio en la mentalidad de los políticos. Los políticos no son mediadores en este conflicto. Los políticos están para defender el interés de todos los peruanos. Y lamentablemente por décadas, y yo diría que esa es la tragedia nacional de nuestra historia republicana, quienes nos han gobernado, han gobernado para esas minorías privilegiadas. Y por eso tenemos el país que tenemos. Porque no ha estado en el centro de la atención la resolución de los problemas de las personas. Y esta reflexión que puede parecer, no sé, etérea, es lo más real que se puede hacer con respecto a lo que estamos viviendo. Porque ese es el cambio que hay que producir. Cuando discutimos el tema de los jubilados, el presidente dijo que era un pandero. No es un pandero, pues, presidente. Es la plata que le han sacado a la gente del bolsillo a cambio de nada. En el pandero tienes la ilusión de que vas a tener tu carro o lo que hayas adquirido a través de ese mecanismo en un momento. Acá te han mochado el 13% de tu sueldo a cambio de nada. Y la gente necesita ese dinero que le sacaron para vivir. Porque finalmente es su dinero. Y un dinero que además el Estado ha mal usado. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es un cambio en lo que son las prioridades para quienes conducen los destinos del país. ¿Cuál es el centro de su preocupación? Y en ejercer y sacar todas las conclusiones de esa preocupación en términos prácticos, va a haber choques. Se va a pisar callos. Se va a enfrentar intereses. Pero por supuesto que sí. Porque para producir un cambio hay gente que se va a ver perjudicada en ese cambio. Que va a perder privilegios que tiene. No es que se va a hacer pobre. No es que va a dejar de ser lo rica que es. Va a ser menos rica probablemente. Seguramente va a ser menos rica. Pero a cambio de eso vamos a tener una sociedad más justa, más equitativa. Y donde le ofrezcamos a todos los peruanos la posibilidad de que la explotación de nuestra riqueza, que es inmensa, porque somos un país privilegiado, puede servir para que todos la disfruten. Y no solo algunos. Hablemos claro. Nicolás Lúcar.